Buenas a todos, ya estamos aquí. Pues viendo que ahora está de moda lo del tema de cambiar la suela de las zapatillas, resolarle para poner los tacos nuevos, pues vamos a hablar un poquito sobre el tema, viendo que la gente pues a veces tiene dudas, oye pues a esta zapatilla le cambiarías a esta, o tal, o cuando nos juntamos por ahí pues se habla del tema de, jo, pues o sea, hasta cuándo hay que esperar para cambiarle la suela a una zapatilla, porque igual le cambias la suela y luego al final se termina fastidiando antes la zapatilla que la suela, ¿cuándo sería el mejor momento para hacerlo? Yo creo que hay tres momentos que son clave para cambiarle la suela a la zapatilla en caso de querer seguir aprovechando esa zapatilla. La primera razón por la que cambiaría la suela es cuando tienes una zapatilla vieja que dices, jo, esa zapatilla ya no tiene las prestaciones que yo necesito para ir al monte, para pues para actividades exigentes, para las carreras, para los entrenamientos, pues dices, pues las voy a tirar. Pero bueno, igual dices, pero bueno, me da pena tirarla porque tiene el upper bien, luego la amortiguación no tiene las prestaciones que yo quiero, ya está bastante gastada, pero sigue estando más o menos bien, tal, pues no las voy a tirar. Pues ahí puedes cambiarle, en vez de tirarlas, puedes cambiarle la suela para poder hacer actividades que no sean exigentes, pasear, ir por la calle, si la zapatilla está bien todavía, pues bueno, se puede aprovechar. Entonces no hace falta que te compres una zapatilla nueva para esas cosas, si tienes esa, que todavía se puede seguir utilizando. Entonces vas, coges, eliges, hay un montón de suelas diferentes, eliges una que te vaya bien para lo que tú vas a hacer, y oye, para una actividad que no sea exigente, pues esa, esa zapatilla te puede seguir funcionando. Esa es la primera razón por la que cambiaría la suela en una zapatilla para seguir aprovechándola, en vez de tirarla, también está vieja. Luego, la segunda razón, cuando ya tenemos una zapatilla que todavía no nos va muy bien la amortiguación, el upper está muy bien, no ha dado problemas, no se ha hecho agujeros, pero ya dices, joder, los tacos ya no me agarran como me agarraban al principio, la zapatilla ya tiene 500, por decirte, 500 kilómetros, está a medio uso, pero ya los tacos no me la voy a poner para las carreras importantes porque veo que no me agarra bien los tacos y, pues oye, necesito una zapatilla que agarre mejor. Pues dices, pues bueno, si todavía estoy contento con la amortiguación, el upper no tiene agujeros, no presenta daño. Dices, pues bueno, que esta zapatilla, si le cambio los tacos, la puedo seguir utilizando como si estaría nueva. Pues sí, pues dices, venga, pues es el momento, no voy a esperar a que estos tacos estén gastados del todo y voy a darle la mitad final de uso de la zapatilla, se la voy a dar con los tacos gastados. Pues no, digo, venga, pues ya que la zapatilla sigue respondiendo bien la amortiguación y todo, lo único que tiene mal son los tacos, pues le voy a poner unos tacos nuevos, y voy a darle, voy a finalizar el uso de la zapatilla con tacos nuevos. Es una buena razón para hacerlo en ese momento. Esa razón me parece muy buena razón para cambiarle, para reservar una zapatilla, para poder utilizar esa zapatilla en toda su vida con un buen agarre. Pues dices, pues mira, ya está por la mitad, la zapatilla está todavía bien, pues le cambio los tacos y termino de usarla, termino de romperle la amortiguación, el upper y todo con tacos nuevos, pues bien. Y luego ya, la tercera razón por la que yo cambiaría una suela es en el caso en el que tengas una zapatilla preferida, porque te va muy bien la amortiguación, porque el upper es muy resistente, pero dices, jo, pero es que para la zona que vivo yo los tacos que trae no son suficientes. Porque dices, no es que sean malos los tacos, la suela, pero la zona que vivo yo de barro, por ejemplo, pues es una zapatilla que no tiene casi tacos, y son poco prominentes y en cuanto piso un poco de barro ya me estoy resbalando, y al final es una faena. Pues dices, pues en un caso de esos, que dices, que joder, es que me gusta tanto esa zapatilla, pues yo en un caso de esos veo que estaría bien invertir en ponerle una suela que a ti te guste, porque sabes que vas a sacar mucho partido a esa zapatilla, entonces me parece bien. Es verdad que si compras una zapatilla nueva y ya directamente le quitas la suela que traes de fábrica para ponerle una nueva, es gastar material a lo tonto, y pues al final es como malgastar el material, porque al final has tirado un material que está nuevo a ponerle otro. Pero bueno, es en un caso en el que solo te gusta que estés muy a gusto con esa zapatilla y digas, jo, pues es que necesito hacerlo porque es con la zapatilla que mejor me siento, y en este momento creo que lo tengo que hacer. Pues bueno, yo suelo utilizar esa razón con la Soka Speedgold. Aquí tenéis la Soka Speedgold. Al final es una de mis zapatillas favoritas por la amortiguación que tiene, el upper resistente, pues estoy muy a gusto con ella y claro, lo malo que en la zona que vivo yo tenemos mucho barro y los tacos que trae pues no son suficientes para mí. Pero claro, como me da pena tirar el material que trae de fábrica nuevo para ponerle una suela nueva, lo que hago es no lo cambio nada más que la compro, sino que hago unos kilómetros. Le suelo hacer 200 kilómetros, así más o menos, y ya cuando... Al de 200 kilómetros es una zapatilla, la Speedgold, que ya los tacos de atrás están bastante gastados, por no decir del todo, y los delante están por menos de la mitad ya. Entonces, es una zapatilla que si la sigues utilizando a partir de 200 kilómetros, depende de la zona en la que la uses, menos si es por esta zona o lo que sea, pero si la sigues utilizando, es una zapatilla que te puede durar mil kilómetros y a partir de 200 o 300 y hasta los tacos gastados, al final nosotros no corremos por pista y necesitamos esa prominencia. Entonces, yo ahí sí le cambio al de 200 kilómetros así, porque no me gusta quitarla cuando la suela está nueva, me da como cosa hacerlo, entonces sí que espero esos 200 kilómetros así, que estén algo gastados, entonces ya ahí le meto la suela nueva. Esta vez lo he hecho en una zapatería de Basauri, zapatería Vicente, que le podéis ver en las redes sociales, es un chico que se llama Raúl, está haciendo ahora las cosas bien, está más formándose mucho con Vibran y eso, y yo cuando he estado con él, te entiende muy bien lo que necesitas, te da soluciones, y yo creo que merece la pena conocerlo, así que ahí si tenéis la oportunidad de cambiar una suela con él y ya veréis que vais a quedar contentos. Pues eso, esas son las tres razones que yo cambiaría una suela y espero que esta información pueda resolver dudas y no generar más, porque al final esto del resolar cada vez que quedamos siempre es un tema que se habla mucho y pues mira, espero que así con estas cosas pues igual a alguno se le quita alguna duda. Venga, ya estamos.